Hola, buenos días chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Acaba de llegar el cartero y me ha traído una sorpresa que me he quedado de piedra. Mirad, ¿os acordáis el flipo de Halloween que hice, que me tocó Miriam de Valdemorillo? Pues acabo de recibir un paquete de sorpresa que no me lo esperaba para nada. Muchísimas gracias Miriam. Yo lo hice encantada, lo he abierto porque no sabía lo que era y mirad, como estoy esperando cosas de Aliexpress, mirad lo que me ha mandado. Me ha mandado tres rotuladores, esperad que voy a encender la luz, a ver, a ver si así se ve mejor. Me ha traído tres rotuladores de purpurina, venía en el paquete, en rosa, en lila y en malva. Y son súper chulos, muchísimas gracias. No te tenías que haber metido en nada, pero muchísimas gracias, me ha hecho un montón de ilusión. Digo, ostras, me ha mandado esta, vamos a abrirla. Esta, pues no sé si es una libretita, vamos a abrirla. A ver, que ya os digo que me ha pillado totalmente de sorpresa. Que muchísimas gracias, me encantó hacer flibu, mirad, son por sí, mirad que cosas más bonitas. ¿Eh? Me lo acaba, ya os digo que yo he alucinado. Me ha mandado una cartita, que ya la he leído. Me ha mandado este guasi, chiquitito, que no tengo ninguno, así estrechito, de color plata, me encanta. No tengo ninguno, tiene razón, porque aquí en Melilla no puedo conseguir nada. Y las tiendas que sirven, los gastos de envío, las que sirven, que son pocas, ¿eh? Los gastos de envío son desorbitantes. Me ha encantado, me ha encantado, de verdad. Me ha mandado este sello, que flipado. Es de banderola, me ha encantado, vuelvo a decirlo, es precioso. No tenía y es chulísimo de caucho y madera. Me ha encantado, no sé si se ve bien. Es precioso, muchísimas, muchísimas gracias, porque me ha encantado. Me ha mandado esta bolsita de foam, que no tengo. Yo lo que compro en los bazares es como si fuera, a ver, no sé si, no, lo tengo en la maleta. Es como si fuese un rollo de celos y yo de ahí pues voy cortando cachitos. Muchísimas gracias, que me encantan, no tenía. Bueno, los que venían en el Lidl el otro día con sus papeles cuando los compré, pero de esto que va, yo no tenía. Ni aquí no los encuentro. Me ha mandado estas gomitas, que son súper chulas, que traen un reno, papá noel y un arbolito de navidad. Me encantan. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo, la verdad es que me ha dejado sin palabras. Me ha mandado este lápiz muy navideño con arbolitos de navidad y una gomita negra arriba. Que en el curso que hice de lettering, Mariola nos dio goma negra porque dice que la goma negra borra mejor y deja menos huellas que las gomas normales, las blancas o las de colores. Muchísimas gracias, de verdad, que me ha encantado. Vieron muchísimas cosas. También me ha mandado estos cachitos de guasi, que no tengo ninguno. Que son chulísimos. Mirad, qué cosas más bonitas. ¿Eh? Me encantan. Ninguno, es que no tengo ninguno. Me encantan. Me ha mandado tres metros de esta cinta, que por supuesto no la había visto. Me encanta también. Es preciosa. Qué bonita. Y me ha mandado un subrayador, mirad, qué bonito. En rosa. Es chulísimo. Y me ha pillado totalmente por sorpresa. Muchísimas gracias. Yo mi Nightmite lo hice con muchísima ilusión. Me alegro mucho que te haya encantado. Cuando tú quieras, pues hacemos un intercambio. No hace falta que salgas en Amigas Creando ni nada. Yo aprovecho cada vez que voy de viaje a la península, pues compro como una loca. Compro en bazares, compro en mi tienda, en Pan Scrake, nos manda Melilla, en Manos Maravillosa, que tiene un coste de envío de 20 euros a Melilla y eso no se puede pagar porque para mí 20 euros es como si hiciese otro pedido más. Y mi tienda de arte, los pedidos, pues la última vez, mandarlo a Melilla, un pedido de unos 85 euros me querían cobrar 27 euros. Entonces para mí eso es desorbitante, la verdad. Entonces aprovecho cuando voy a la península y como la verdad es que también el servicio es muy bueno y tarda muy poco en llegar, pues aprovecho y lo pido allí que los gastos de envío no equivalen a hacer otro pedido. Porque 27 euros, con 27 euros yo puedo comprar muchas cosas, aunque sea en bazares. Y con 20 euros de Manos Maravillosas que me cobra también. A Pared Scrake no sirve en Melilla. Y Amazon hay algunos que sí, hay algunos que no. Y Aliexpress sí, Aliexpress lo que pasa que tarda, bueno, la vida en llegar. Pues nada, de verdad que ha sido una ilusión grandísima. Al principio me he quedado el sobre precioso, os voy a tapar la dirección. Y me ha venido con, mirad, con estrellitas, con un sello ahí también. Me ha encantado, me ha encantado. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. No me lo esperaba para nada, ha sido un sorpresón. Muchas gracias, muchos besos. Gracias Miriam. Gracias.